Irene Montero en un acto ayer de su hundido partido y casi inexistente Podemos, dice que hay un error garrafal en la ley si es sí, y echa la culpa al Ministerio de Justicia y al PSOE. ¿Admite que está mal la ley? ¿Tú qué opinas? Contra la ley solo si es sí. Hubiese sido mucho más fácil decir, miren sí, la ley tiene un error, un error garrafal, que como todo el mundo sabe, ha cometido el Ministerio de Justicia, que es del Partido Socialista. Porque en este país todas las reformas del Código Penal las define el Ministerio de Justicia. Gracias. 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 Gracias.